Gracias, señor presidente. Primero quería señalar que yo pedí la palabra muy al principio y cuando me di cuenta estaba como desenganchado. No sé si será un problema del sistema o habrá pasado algo en esta computadora. Primero, para referirme y solicitar el tratamiento preferencial al proyecto D58405 que incluimos hoy en el BAE, este proyecto, presidente, realmente nos ha parecido una iniciativa muy inspiradora. Les doy el contexto muy brevemente. Es Barrio Primavera, en la localidad, en el municipio de San Antonio, un barrio muy populoso y que de hecho fue relevado en el Registro Nacional de Barrios Populares, 198 familias. En realidad hay algunas más que están en los bordes que no entraron a ese relevamiento y que vienen haciendo un trabajo social y comunitario muy importante, muy destacable. Incluso han realizado campañas de difusión de la vacunación y campañas sanitarias también en el barrio, entre otras cuestiones, por uno de los problemas que motiva este proyecto, que es lamentablemente un basural a cielo abierto que está en el barrio, que está hace muchos años, que no se ha logrado erradicar lamentablemente y que es evidente que genera perjuicios en la salud de las familias, particularmente en muchos niños que pasan por ahí a veces porque juegan, a veces porque transitan. Y la verdad es que los vecinos están empeñados y organizados en intentar erradicar este basural. Pero claro, se presenta el problema de que al no haber suficiente quizás controles, lo más probable es que el basural vuelva a generarse. Una vez que lo limpian, vuelve a ver quién aparece, tira basura y vuelve todo para atrás. A la par de esta situación, también nos comentaban las familias una gran necesidad de un espacio de esparcimiento y un espacio deportivo. Hay grupos, hay incluso docentes recibidos en nuestra provincia de educación física que hoy no están incluso con trabajo, con un cargo público en escuelas, pero están colaborando en la educación. Hoy varios colegas, varias colegas se han referido a la importancia del deporte como actividad social y como actividad también de salud sanitaria. Y nos comentaban la problemática de que hay muy pocos espacios, o prácticamente no consiguen espacios a mano, que no sean tarifados, que no sean privados y que los chicos no tengan que pagar para poder ingresar a hacer un deporte. Entonces las familias tenían esta, nos parece muy destacable idea, y ese es el origen de este proyecto, de convertir ese basural para que no se, además de limpiarlo, erradicarlo, pero erradicarlo transformándolo en un espacio precisamente de esparcimiento deportivo, de práctica de deporte y también de recreación para los niños, niñas y adolescentes. Y nos parece realmente una actitud muy destacable. Quisiéramos, ojalá, que estos fueran ejemplos que tuviéramos en toda la provincia. Sabemos que hay muchos lugares donde las misioneras y los misioneros tienen iniciativas realmente importantes, necesarias, que debemos no solo considerar, sino intentar apoyar. Así es que este proyecto solicitamos el tratamiento preferencial para solicitar al Ejecutivo y también comunicar al municipio esta iniciativa. Posteriormente también trataremos de conversar con las autoridades municipales para que brinden su apoyo a estas familias y puedan llegar a concretar esta bellísima propuesta, no solo para ese barrio, sino para muchísimas otras familias, infancias de San Antonio. Bueno, para ese pedimos el tratamiento preferencial del presidente. El otro es sobre tabla. Votamos entonces primero. Aprobado. Votamos. Votamos.